Sin mayor preámbulo, damos inicio a esta primera sesión que tiene por nombre Canadá, TLC y Oportunidades Comerciales. En este tema vamos a contar con tres expositores. Primero participará John Cusipuma, quien es director de Norteamérica y Europa del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Nos acompañará también Franklin Flores, coordinador de mercados internacionales del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Yenouk Bergeron, consejera comercial de la Embajada de Canadá en el Perú. Como pueden ver, tenemos un staff de lujos que el día de hoy compartirá toda la información y conocimiento que tienen dentro de su vasta experiencia. Entonces, para poder iniciar, invito por favor a John Cusipuma, director de Norteamérica y Europa del Ministerio de Comercio Exterior, para dar inicio a la presentación. Adelante, John. Buenos días con todos. También darles un saludo y esperando que todos y sus familias se encuentren muy bien. En esta oportunidad, bueno, en primer lugar también agradecerles la invitación para este webinar. Espero que sea de mucha utilidad para todos ustedes. La primera parte, la que voy a abordar, está básicamente dirigida a la negociación y algunos beneficios, cifras, respecto a los beneficios que ha traído el Tratado de Libre Comercio Perú-Canadá. Y luego ya ustedes podrán ver potenciales productos y cuáles son las oportunidades que pueden tener a través de este tratado. Entonces, sin más preámbulo, damos inicio un poco también a comentarles de la red de acuerdos comerciales que tiene el Perú y de la cual es parte también el Acuerdo con Canadá. Se enmarca en toda esta red de 21 acuerdos comerciales vigentes. El Acuerdo con Canadá es uno de los primeros acuerdos de libre comercio que el Perú suscribió. Y en ese sentido, pues, ha marcado también una pauta importante para las negociaciones de toda esta red de acuerdos comerciales que tenemos a la fecha. Tenemos acuerdos también en negociación con India, Alianza del Pacífico, Nicaragua, de profundización con Argentina y China. Y bueno, ustedes conocen bien ya cuáles son los acuerdos vigentes y que están a punto de entrar en vigor, como son el CPTPP, el Acuerdo con Guatemala y Brasil. En el caso concreto del Acuerdo con Canadá, las negociaciones o los primeros, digamos, acercamientos que se presentaron para el inicio de la negociación de este tratado, se dio en el 2006. Perú y Canadá suscriben este Acuerdo de Protección de Promoción de Inversiones. Y luego de ello, se realizan reuniones exploratorias en el mismo año para evaluar los términos de referencia de una eventual negociación de un tratado de libre comercio, que es mucho más comprensivo que un tratado de inversiones y abarca, como ustedes van a ver a continuación, diversas materias. En el 2007 se sostuvieron videoconferencias para nuevamente ver los aspectos del marco general de la negociación. Y ya entre julio y diciembre de 2004 se llevan a cabo cuatro rondas de negociación que permiten finalmente tener un texto final que se suscribió el 29 de mayo de 2008. Luego de esta suscripción, estos tratados en cada uno de sus países pasaron un proceso de perfeccionamiento interno y finalmente entraron en vigor el 1 de agosto de 2009. Este es un tratado comercial de gran alcance, que incorpora obligaciones principalmente vinculadas a comercio de bienes, servicios y la atracción y promoción y protección de inversiones, pero también se incluyen una diversidad de capítulos que hacen justamente que sea un tratado amplio, comprensivo. Entre estos capítulos, que son 23 los que componen este tratado, podemos encontrar disposiciones sobre trato nacional, acceso al mercado, reglas de origen, que son muy importantes justamente para poder acceder a los beneficios que tiene este tratado, temas de facilitación de comercio, medidas sanitarias, obstáculos técnicos al comercio, defensa comercial, inversiones, comercio transfronterizo de servicios, contratación pública, comercio electrónico, temas laborales, medioambientales y solución de controversia. Estos temas que he mencionado al final son muy importantes, porque también justamente permiten evidenciar que los tratados de libre comercio, además de todos esos beneficios económicos, de apertura comercial, de bienes y servicios, también tiene como objetivo la protección de los derechos laborales y ambientales. Incorpora en ese sentido este acuerdo anexos paralelos o temas paralelos sobre medioambiente y cooperación laboral que establecen compromisos sustanciales para que Canadá y Perú cumplan con estándares laborales que se han asumido en el marco de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y cinco convenios multilaterales sobre protección ambiental. En ese sentido, es un tratado bastante amplio que cubre diversos aspectos como hemos visto. Ahora, concretamente en el tema de desgrabación arancelaria, Canadá ofreció al Perú una desgrabación total de sus aranceles en un periodo entre 3 y 7 años que ya ha transcurrido, de poder liberar el 98,7% de las líneas arancelarias, con excepción de algunas exclusiones que ha mantenido el tratado. Entonces, como vemos, hay una importante, digamos, desgrabación arancelaria y liberalización en favor del Perú. Ahora, los resultados del TDC Perú-Canadá, concretamente a 11 años de su entrada en vigor, son las siguientes. Hemos visto que se han exportado 961 productos nuevos a Canadá por un monto total de 282 millones de dólares. De este total, el 98%, que esto es un dato muy importante, el 98% pertenece al sector no tradicional. Entonces, esta es una cifra muy importante, sobre todo porque se llega a exportar productos con valor agregado que no son, digamos, los que tradicionalmente ha venido exportando o venía exportando hasta ese entonces el Perú. Luego, 1.706 nuevas empresas exportadoras a Canadá. En todos estos 11 años se han presentado 1.706 nuevas empresas que han llegado a exportar 8.486 millones, de los cuales el 74,7% tuvieron participación en micro y pequeñas exportadoras, que son también las que mayor fuerza laboral o trabajo generan también en el Perú, las medianas y pequeñas empresas. El valor de las exportaciones peruanas a Canadá creció en un promedio anual de 2%, y se destaca también el crecimiento de las exportaciones no tradicionales, las cuales más bien han crecido a un ritmo mayor de 18,9%. Las cifras más recientes que tenemos respecto del comercio entre Perú y Canadá han sufrido también un impacto, como en general ha sufrido todas las economías en estos dos últimos años debido a la pandemia. Pero aún así, vamos a ver que al 2020, bueno, esto en comparación del año 2019, Canadá en 2020 fue el cuarto socio comercial más importante del Perú, después de China, Estados Unidos y la Unión Europea, y llegó a crecer en un 5% del comercio bilateral por dos años consecutivos. También creció en 2% nuestras exportaciones a Canadá, siendo que el 77% de este crecimiento representa el comercio, o sea, es decir, las exportaciones de Perú hacia Canadá. Asimismo ha habido un crecimiento del 15% de las exportaciones, sobre todo de productos agrícolas. Ahora, dentro de los principales productos que el Perú exporta a Canadá, y esto lo van a ver con un poco más de detalle en la siguiente presentación, tenemos, por ejemplo, un sector importante que es la participación de productos mineros, pero como hemos visto, la porción más importante de exportaciones son los productos no tradicionales. Entonces, tenemos en el caso de algunos minerales, el oro principalmente, sin cobre y plaza, respecto de los productos agropecuarios, tenemos frutas como las uvas, mangos, mandarinas, arándanos, pesas, paltas, y también algunos productos del sector pesquero y textil. Respecto a los principales productos importados, los principales productos que importamos desde Canadá son los cereales, trigos, lentejas, arberjas, metal mecánico, productos químicos y siderúrgicos. Ahora, por estas cifras, por estos indicadores y por una relación comercial muy cercana que tenemos con Canadá, Canadá es un socio estratégico, y es un socio estratégico también porque representa un mercado de 38 millones de habitantes, tiene unas credenciales macroeconómicas sólidas, es una economía importante a nivel global, tiene también, y tenemos gracias a este tratado de libre comercio, un marco sólido para la atracción de inversión extranjera, y también muchas oportunidades para los sectores productivos. En ese sentido, este tratado nos ha traído muchos beneficios y esperamos todavía, estamos seguros que todavía hay un potencial mayor por completar, y en ese sentido, la intención de este webinar es que ustedes puedan conocer de estas oportunidades, y para ello también le doy pase a Franklin Flores para que continúe con esta presentación. Muchas gracias. Gracias, John. Gracias por ilustrarnos con este panorama bilateral entre Perú y Canadá. Como bien indicas, ahora vamos a dar pase a Franklin Flores, que profundizará mucho más en las oportunidades comerciales para el mercado canadiense de cara a las empresas peruanas. Adelante, Franklin, por favor. ¿Qué tal? Muchas gracias, Daniel. Daniel. Como podrán observar, esta presentación que voy a mostrarles se enfoca más que todo a la priorización del producto que se ha realizado desde el sector público para los productos que tienen mayor potencial de exportación hacia el mercado canadiense. Pero antes de eso, primero les voy a mostrar la tabla de contenido. Primero vamos a hablar de algo de data cuantitativa de Canadá en cifras. Después vamos a analizar el mercado de Canadá y los análisis de los sectores potenciales que vendrían a ser cómo están los principales canales de distribución dentro de Canadá. Y bueno, de ahí voy a listar los productos priorizados como oportunidades comerciales. A ver, para empezar, Canadá tiene alrededor de 37 millones de habitantes, un PIB per capital que supera los 47 mil dólares. Es la quinceava economía del mundo. Bueno, como ahí pueden observar, su capital es Otagua. Está conformado de 10 provincias y 3 territorios. En su mayoría, la población vive en Toronto, Montreal y Vancouver. Además, se proyecta que su economía alcance niveles prepandémicos para fines de 2022 y se expande a un ritmo de tasa real anual promedio de 1.8% durante el 2021 a 2040. Bueno, entonces, la tasa de inflación anual en Canadá cayó en el 2020 por debajo del objetivo del Banco Central, que era, digamos, entre 1% a 3%. También, digamos, también se espera que las exportaciones e importaciones de Canadá, como ahí se muestran que en el 2020 superaron los 390 mil millones en exportación y en importación los 405 mil millones. Acá se espera que dichas exportaciones e importaciones se mantengan moderadas a menudo plazo. Bueno, debido a la secuela económica que ha dejado la pandemia, y la incertidumbre de la política comercial mundial. También, las inversiones extranjeras del país se vieron gravemente afectadas en 2020, pero se espera que se recuperen gradualmente a mediano plazo. Ya hemos respaldado por regulaciones favorables a las empresas y también a una mano de obra e infraestructura bien desarrollada. Como pueden también observar que el 68% también del PBI lo representa el sector servicios, y utiliza el 69% de la fuerza laboral en el 2020. A su vez, también en el 2019, estuvo en el 14º puesto en el ranking de competitividad. Acá está también empleo por sector en porcentaje de empleo total. Como habíamos comentado anteriormente, la mayor fuerza laboral utiliza el sector servicios, luego la industria y un 2% de la agricultura. Acá vamos a explicarles un poco cómo se negocia con compradores canadienses, ya que tienen una mentalidad abierta, digamos, evitan prejuicios y prefieren una relación directa y van a los objetivos de manera precisa. También es bueno, antes de ir a negociar, establecer una estrategia de marketing que muestre una información relevante sobre la compañía y el producto. Y eso, ¿dónde se muestra? En su propia página web de la empresa exportadora. Por eso es importante también tener esa herramienta que le va a ayudar a establecer una estrategia de marketing. También la toma de decisiones no es jerárquica, sino en base a datos concretos y puntuales. Además, consideran las opiniones de todos los participantes. Es bueno tener presente eso de, digamos, de que es una negociación más que todo horizontal y no tan jerárquica. El tema de la logística está en el puesto 20 de 160 países según el índice de performance logístico. Eso da a entender que, digamos, que el tema de demoras, el tema de aduanas, el tema de costos, son eficientes y también, digamos, hay un tráfico de carga estimado de 300 millones de toneladas, en las cuales el 77% lo hacen a través de vía marítima y el 23% vía aérea. A su vez, bueno, esta información, digamos, es un poco... Por el tema del espacio no se nota, pero son las rutas marítimas que sigue la mercancía hacia... Las posibles rutas marítimas que sigue la mercancía hacia Canadá, puede ser el portadestino de Montreal y Vancouver. Y, digamos, la frecuencia semanal y, digamos, el tiempo de tránsito en Montreal es un promedio de 22 días y a Vancouver es un promedio de 27 a 30 días. También están las navieras y los agentes con el cual uno puede cotizar. Este, digamos, acá invito a los presentes interesados en exportar a Canadá que puedan utilizar la herramienta que ha elaborado Prompru que se llaman rutas marítimas y rutas aéreas. En donde uno va a poder encontrar de acuerdo a su producto, si es que es un producto que necesita un transporte rápido, sería visitar rutas aéreas o, en todo caso, rutas marítimas y van a poder encontrar esta información más detallada. Inclusive con los datos de contacto para que uno pueda comunicarse y pueda realizar la cotización. Además, creo que también existen o se brindan unos costos promedio por tipo de container. Y en el otro apartado de acuerdos, como ya comentaron, estos son los acuerdos que tienen vigencia con países o grupos de países. Entonces, acá están en negociación también con países o grupos de países hasta el momento, según la OMS. Ahora vamos a pasar a los principales canales o sectores de los canales de comercialización que existen en Canadá. Acá, digamos, en tema de los supermercados, ha habido una demanda, un incremento de demanda en alimentos esenciales y comidas listas para comer o los llamados ready to eat. Y también están incluidos los ready to drink, listos para tomar también, que viene a ser el tema de jugos. La venta ha aumentado un 5%, superando los 43.000 millones de dólares canadienses en 2020. Entre los supermercados más importantes está Sobe, que sigue dominando el valor de ventas, representando el 52% en 2020, seguido por el supermercado de la empresa Metro Inc, con 18% y Low Low Cost, con 17%. Esto les digo para los empresarios de agronegocio, del sector agro, del sector agronegocio, para que puedan interesarse, digamos, y tratar de buscar intermediarios que le puedan colocar sus productos en estos supermercados, ya que van a tener, ¿cómo se llama?, mayor presencia en el mercado canadiense a través de este distribuidor, de este supermercado. En el 2020, también las marcas más vendidas en los supermercados fueron Sobe, Full Land, Safeway y Metro. Como podrán observar, digamos, el mismo supermercado tiene su propia marca, como acá existe también en el Perú. Es decir, que para que tengan un mayor éxito o el tema de poder empezar a ingresar al mercado canadiense, es recomendable entrar con marca blanca. Es decir, exportar su producto, pero que esté bajo los, este, bajo el paraguas de la marca del supermercado que vaya, digamos, a venderlo al consumidor final, como es en el caso de Sobe. Bueno, como es esperable, digamos, los supermercados vieron, digamos, en el comercio electrónico un aumento del doble, un crecimiento del 100% durante los primeros tres meses de cuarentena que estuvo en Canadá. También tiene el tema de tendencia de mercado, que es este. Por la alta demanda de comida lista para comer, se crearon kits de comidas similares. Es decir, un ejemplo es, la empresa TNT lanzó una barra de mariscos en su ubicación de Richmond, que invita a los compradores a comprar los langostinos, langostas y almejas en la tienda y de ahí luego pasar a un patio de comidas para que sean cocinadas en el lugar. Este, bueno, esta idea, digamos, como que pasó el tema de la pandemia y bajó la demanda por el poco tráfico de peatones, pero se piensa, digamos, se proyecta que esta tendencia vaya a, digamos, aumentar cuando pasa el tema de la pandemia o esté en el tema de la pospandemia. Otro dato que es otra tendencia es por la alta competencia de precios, digamos, las tiendas de descuentos, digamos, que ofrecen servicios de alimentos al consumidor, los supermercados, en respuesta a esto, a la alta competencia en precios con las tiendas de descuentos, han creado, como les comenté en el ejemplo anterior, mini restaurantes en la tienda para ofrecer productos saludables y opciones de servicios de comida asequibles. También han, digamos, han seguido aumentando su oferta en el canal de comercio electrónico y ampliar su servicio de compra de vestibles con diferentes marcas de la tienda. ¿Qué estrategias más o menos están utilizando los supermercados? Es, más que todo, tratar de usar el canal comercial electrónico para la entrega de alimentos frescos. Esa estrategia están tratando de mejorarla y tener un mayor impacto frente a su competencia que vendría a ser las tiendas de descuento. Ahora, las tiendas de conveniencia. Acá, a pesar de permanecer, digamos, en cierta forma abiertos para promocionar bienes esenciales durante la pandemia, han sufrido pérdidas significativas. ¿Por qué? Por el bajo flujo de peatones y eso ha hecho que, digamos, que sus ventas disminuyan un 4% en el 2020, alcanzando solo la cifra de 1.400 millones de dólares canadienses. Ahí pueden observar la tienda de conveniencias 7-Eleven que es, que tiene una mayor participación en este canal de distribución que lidera el 40%. Y entre las marcas más vendidas son, bueno, 7-Eleven con 40%, Circle Key con 9% y CoStar con 5%. Acá, como había comentado antes, hubo un gran impacto en el bajo flujo de peatones, especialmente en la hora del desayuno, que ha influido en la baja de ventas en las tiendas de conveniencia. También, entre las tendencias del mercado, digamos, se pronostica que hay una leve recuperación en el 2021-2022. es a medida que el tráfico peatonal se vaya normalizando y cuando vaya mejorando el ritmo de vacunación en Canadá, se va a ir aperturando y, digamos, abriendo más el tráfico peatonal. También, aumento de su oferta de alimentos para llevar incluso, está asignado más espacio en los estantes seleccionados en tema de alimentos más saludables. Es decir, que están, digamos, separando un mayor espacio dentro de sus tiendas para productos orgánicos, bocadillos orgánicos, bebidas nutritivas, yogur, o cecina de res. Algo también a tener en cuenta es que después de la pandemia, en la etapa post-pandemia, bueno, el comercio electrónico va a ir creciendo, digamos, a un ritmo aún más rápido. Y también se espera que las mismas tiendas de conveniencia se adapten a la próxima nueva normalidad en el comercio minorista. Es decir, es al atender a los clientes de manera efectiva a través de un Omical, que son, digamos, es una estrategia después de la pandemia. Otros, que es Omical o vendría a ser un multicanal que esté Omipresente en todos los canales posibles de ventas. Otra estrategia se ha centrado en ofrecer, digamos, oferta de marcas privadas para tener precios más competitivos y tener, digamos, el apoyo o el paraguas de esa marca privada y ser más consistente en la venta de sus productos. Ahora, minoristas de alimentos tradicionales. En tema de las ventas de los minoristas de alimentos tradicionales, digamos, sí aumentaron solo un 2%, alcanzando o superando los 58 mil millones de dólares canadiense. El minorista que lidera las ventas con una participación del valor del 9% es Liquor Control Board en Ontario. Es solo un 9% ya que, digamos, la distribución de empresas minoristas de alimentos tradicionales es muy diversificada, está muy atomiza. ¿Cómo se llama? Hay muchos competidores, por eso, digamos, el que lidera solamente tiene una participación del 9%. Y también se comenta que antes de la pandemia, digamos, muchos minoristas de este sector estaban en una fase de crecimiento estancado, ya que es un canal muy maduro y se enfrenta a una mayor competencia. También comentan que sigue siendo un canal muy competitivo en Canadá, pero especialmente para especialistas en alimentos y bebidas no alcohólicas. Como había comentado, el impacto de la pandemia agrava problemas financieros, un ejemplo que es el Tavistea y obliga, digamos, a cerrar 84 puntos de ventas y enfocarse en el comercio electrónico y en el suministro a otros minoristas. Así. Eso ha hecho, digamos, el tema del impacto de la pandemia, pero se ha detectado algunas tendencias en este canal que deben de hacer la demanda de bebidas alcohólicas, más que todo en el periodo de cuarentena, que en el comercio electrónico de este producto, digamos, ha llegado a crecer alrededor del 200%. También, digamos, ha incrementado la tendencia de compra de alimentos a través del comercio electrónico que tienen un tipo de preferencia. No es el tema de esperar a que te lleguen los alimentos, sino es el tema de comprarlos en línea e ir y recoger los productos. También, una de las estrategias que he estado utilizando como vimos anteriormente en el canal el de tiendas por conveniencia, es el desarrollo de una estrategia o mi canal. Es más que todo para ser atractiva la tienda y aumentar el flujo de ventas. También centrarse en mejorar en el tema del comercio electrónico y también como habíamos comentado en el tema del impacto ver en vez de una venta directa también promover ser proveedor de supermercados y farmacias. Ahora pasamos al tema del minorista de ropa y calzado. Este canal sí ha sufrido un fuerte impacto por el tema de la pandemia porque ha disminuido un 29% alcanzando o superando los 20 mil millones de dólares canadienses en ventas. La empresa TJXCos mantiene el liderato con una participación de valor del 13%. También se proyecta que en valor promedio durante los próximos cinco años crezca un 9% anual. además se espera que con la etapa de la post-pandemia aumente este sector un cierto por ciento y bueno y como segundo segundas empresas que lideran la participación en ventas de este canal está GAP con un 5.3% y Canadian Tire Corp con un 5%. Acá como pueden ver el tema del impacto de la pandemia agravó los problemas que aquejaban los minoristas con grandes redes de tiendas provocando más cierres. Este también es una tendencia en el mercado canadense no solo una tendencia en temas de solo en el mercado de Canadá sino es una tendencia mundial que es la disminución del interés del consumidor por las marcas de moda rápida y de otras medianas marcas populares inclusive los que han sufrido más son los la ropa de marca de diseñadores ¿por qué? porque ha habido un aumento en la demanda de ropa casual y deportiva y también los minoristas esto es se proyecta que tenga una recuperación de las ventas a niveles pre-COVID para el 2023 es ya cuando esperamos todos que ya esté superado esta pandemia también una de las estrategias es que cambiaron a corto plazo la oferta de ropa por artículos de cuidado de salud como mascarillas también algunos minoristas de ropa y calzado reestructuraron su negocio cerrando sus tiendas y enfocándose solo sus ventas a través del comercio electrónico y así ahorraron costos y trataron de enfocarse en un ejemplo mejorar su página web digamos mejorar las fotos de presentación de sus productos publicidad a través de redes sociales y ese tipo de aspectos han tratado de reestructurar los minoristas de ropa y calzado para poder tener ventas en el 2020 esa es más o menos la situación que ha pasado los canales de comercialización en Canadá y también antes de la prepandemia se realizaron unos estudios y priorización de productos de oferta exportable para el mercado canadiense y les comento cuáles son son la aceituna el agua y manto el aceite de sachainchi digamos polvo de maca paiche congelado pisco insumos y ingredientes cosméticos baldosas y malmo travertino y por último a ver para que puedan observar artesanía de cerámica ahora estos productos previsados desde el Minsetur se han elaborado sus propios perfiles que lo pueden encontrar en la web del Minsetur a ver voy a ver si es que puedo volver a a más o menos presentarle dónde lo podrían encontrar un momento esta plataforma está por crearse y acá van a poder encontrar los perfiles de estos productos priorizados para el mercado canadiense van a poder acceder a través de la web del Minsetur buscan en el enlace de interés ventanas de oportunidades le va a aparecer este diálogo lo que va a encontrar los planes de desarrollo perfiles cartillas presentaciones buscan Canadá le va a aparecer su plan de desarrollo de Canadá donde también van a detallar los canales de distribución más o menos las primeras diapositivas que acabo de presentarles y también los perfiles un ejemplo están los los perfiles que había comentado antes el aguaymanto fresco aceitunas macas aceites le doy clic en descargar y me va a aparecer este el perfil un momento les voy a compartir más o menos cómo qué información van a poder encontrar en el perfil más o menos esto es la visualización del perfil de aguaymanto fresco y procesado acá van a encontrar más o menos el tema la lata cuantitativa tamaño de mercado exportaciones importaciones características generales uso y forma de consumo descripción específica de producto auditoría entienda para saber los precios en su momento que se hizo este perfil en cuanto está fluctuando la perfil tendencia consumidor y perspectiva del mercado la ventaja del producto peruano y también una comparación con la competencia unas sugerencias comerciales y análisis de la competencia también tiene las condiciones de acceso es decir los aranceles y otros requisitos obligatorios también las barreras estándares y normas que pueden digamos tener como puede ser que haya algunas exigencias no obligatorias pero sí por parte de los digamos de los clientes que demanden más tema de certificación orgánica por dar un ejemplo también están los canales de distribución y comercialización más o menos a través de qué canal puede tener mayor impacto al exportar un producto peruano como les había comentado antes si es que desean entrar digamos principalmente es primero exportar a través de su producto a través de marca blanca ya que si es que quiere entrar con su propia marca lo pueden hacer pero requiere de mucho capital ya que tiene que hacer mucha promoción difusión para que pueda tener éxito y también digamos hacer un propio estudio de marketing dentro de ese mercado para saber qué tipo de nombre o qué tipo de marca vaya resultando o sea que también digamos como cae en el indicopy esa marca ya esté registrada en canadá y todo ese tipo también de detalles legales la información digamos adicional los datos contactos de importadores ferias comerciales de interés ese tipo de información uno va a poder encontrar dentro de digamos de los perfiles que acabo de mencionar también hay cartillas que son una especie de infografía de algunos productos también priorizados para el mercado canadiense igual les invito a buscar esta información y poder digamos tener mayor detalle de qué tipo de oportunidades puede tener a través de los canales que acabo de comentarle su producto qué tipo de canal le conviene más ustedes apostar muchas gracias ya sí eso era más que todo para terminar y bueno y es y quedo atento a las preguntas al final de la exposición continuando con esta importante interesante disertación damos pase a no bergeron quien nos comentará con mayor profundidad la relación comercial entre canadá y perú adelante no gracias daniel gracias john y franklin muy buenas presentaciones voy a intentar complementar poquito pero estamos regresando un poco en una presentación un poco más general y agregando tal vez un poco de información específica gracias por la invitación from perú mincetur muchas gracias entonces sólo para empezar como ustedes deben saber canadá y perú han desarrollado y lo hemos visto en las últimas presentaciones una excelente relación a lo largo del tiempo estamos hablando de más de 75 años de relaciones bilaterales y eso es una vida de colaboración con muchos en muchos foros internacionales por ejemplo donde trabajamos juntos para promover nuestro compromiso compartido con el sistema multilateral disculpa un momentito ya este estamos también este perdón estoy estoy intentando organizarme ok también compartimos nuestra dedicación a marcos de política macroeconómica sólidos lo hemos visto y a la libertadización del comercio como lo demuestra nuestro acuerdo bilateral de libre comercio de hace más de una década del que acabamos de hablar hoy pero eso no es todo también participamos en APEC y otras iniciativas comerciales regionales como el CPTPP y la Alianza del Pacífico por ejemplo somos socios comerciales importantes y estamos trabajando en colaboración para hacer crecer nuestro comercio bilateral y perfiles de inversión para garantizar una mayor prosperidad para nuestros pueblos respectivos entonces los números lo confirman y lo vamos a ver un poco adelante lo hemos visto también anteriormente pero y eso varía dependiendo de las estatísticas que utilizamos pero Perú es el segundo destino de inversión más grande de Canadá en la región y Perú es el tercer destino más importante para los productos canadienses en América del Sur por otro lado sí gracias pero yo voy yo voy a yo tengo algunas cosas que decir a más pero yo voy a pasar las diapositivas después este también este Canadá es el quinto y lo vimos con con John no es el quinto destino de exportación de socios comerciales más importante en el mundo entonces no es nada no todo esto ha ayudado obviamente en la última década con el tratado de libre comercio y más recientemente también con otros acuerdos que estamos en los cuales estamos en común por supuesto y es ahí que quería comentar también antes de empezar con más detalles quería solamente confirmar que el compromiso de Canadá en Perú es también no solo del lado comercial pero también más allá de intereses comerciales somos también grandes aliados hemisféricos participamos por ejemplo activamente en importantes discusiones regionales incluso a través de la OEA y el grupo de Lima por dar algunos ejemplos y en estos grupos o en estas discusiones importantes regionales hablamos sobre gobernabilidad democrática y esfuerzos para contrarrestar la corrupción y trabajamos juntos también para promover los derechos humanos la igualdad de género y el crecimiento inclusivo sostenible entonces tenemos también un importante programa de asistencia bilateral en Perú o cooperación internacional que llamamos más conocido donde tenemos proyectos que van desde la promoción de la diversificación económica en zonas rurales el empoderamiento de jóvenes y mujeres marginadas en comunidades vulnerables hasta la modernización del servicio público y también creamos el mecanismo de implementación de expertos para el comercio y el desarrollo que es las letras son EDM es un mecanismo que proporciona asistencia técnica en diferentes países que están en desarrollo y que justamente apoya en la negociación o la implementación o los dos de los acuerdos de comercio y inversión con Canadá entonces ya tenemos algunos proyectos en el contexto de este mecanismo con instituciones peruanas por dar algunos ejemplos Senasa Mincetur directamente Indecopi y algunas otras estos proyectos beneficiarán al Perú de muchas maneras y por supuesto promoverán nuestros objetivos comunes de desarrollo económico inclusive y ahora con esa diapositiva no quise poner muchos detalles lo hemos visto con la presentación anterior de John pero se ve y es interesante ver que justamente mismo con una pandemia mundial hemos logrado aumentar poquito nuestro comercio bilateral tanto del lado de las exportaciones de Canadá hacia Perú como el lado de importaciones de Perú hacia Canadá y se ve que es más importante el lado peruano hacia Canadá que al revés y hemos visto los diferentes ejemplos más específicos de lo que se intercambia entre los dos países en términos de inversiones canadienses en Perú como lo he mencionado en la diapositiva anterior estamos es una parte importante de nuestra relación y hemos logrado de nuevo aumentar este valor en el último año y estamos a 15 mil millones de dólares canadienses entonces sin detallar mucho más aquí tercero segundo quinto eso varía poquito dependiendo de los números que utilizamos pero las inversiones para tal vez agregar un poco aquí son principalmente en el sector de minería que ustedes deben saber pero también en servicios financieros y infraestructura lo que quería presentar aquí con esta diapositiva y no voy a pasar mucho tiempo era solo para ilustrar un poco la amplia red de tratados de libre comercio que Canadá tiene entonces con Estados Unidos y México la CUSMA que fue recientemente renovado y mejorado Z con los países de Europa y el CTPPP con 11 países incluido Perú y agregando a eso o agregando todos esos países tenemos tratados de libre comercio con 51 países en el mundo entonces pensamos que realmente eso permite facilitar la circulación de productos y aumentar también entre Canadá y otros países como lo hemos visto con Perú en particular en cuanto a esta diapositiva quería solo pasar un poco de tiempo para mostrar un poco y no voy a entrar en muchos más detalles porque John también lo ha mencionado pero yo pienso que vale la pena mencionar algunas ventajas especialmente tenemos el TLC con Perú más específicamente y ya ratificado utilizado desde más de diez últimos años pero tenemos también el CPTPP donde estamos conjuntamente firmamos pero aquí en Perú no se ratificó y la alianza del pacífico entonces lo que quiero ilustrar aquí es que va más allá de solo el TLC pero dentro del TLC algunos puntos que están ahí y los aranceles obviamente ya casi todos los productos que están dentro del 97.3% ya están libres de arancel lo que nos da realmente son reglas claras para exportadores canadienses y peruanos lo que también nos da que es importante y protege las inversiones en ambos países respectivamente como lo vimos anteriormente nos da también acceso o las empresas tienen acceso a oportunidades en contra voy a avanzar un poquito tal vez más rápidamente lo que estaba diciendo entonces sobre esos acuerdos son importantes en la relación comercial con Perú entonces lo que el último la alianza del pacífico estamos en negociaciones con los cuatro países que incorporan la alianza incluyendo Perú obviamente vamos a avanzar un poquito más rápidamente evolución de las exportaciones ya se ve la progresión lo hemos visto con John también entonces no voy a pasar más tiempo sobre eso y lo que me me interesaba también comentar era el servicio comercial de Canadá en Perú solo para que entiendan un poco lo que somos y cómo podemos conectarnos con ustedes y lo que se puede facilitar con nuestro servicio comercial el servicio comercial canadiense en Perú es realmente lo que sería la contraparte de PROMPERU y con las oficinas de OSEX al exterior principalmente estamos aquí para fomentar las exportaciones de Canadá hacia Perú entonces en otro sentido pero también estamos aquí para facilitar las conexiones entre empresas peruanas y canadienses entonces hace parte integrante de la embajada de Canadá tenemos un equipo comercial promovemos los intereses económicos canadienses en el mercado global estamos aquí como lo mencioné ya para apoyar las empresas canadienses y mucho en el contexto también de las pymes un poco como lo vimos en la presentación de Franklin también realmente apoyando las pymes entonces y estamos aquí para promover las conexiones con Canadá entonces aquí la próxima diapositiva un poco más en detalles y es ahí que yo pienso que es interesante la parte de conexiones o conectar los negocios entonces cuatro puntos importantes que puede que pueden interesarles entonces el número uno quieren comprar de Canadá tenemos una comprar de Canadá entonces trabajar con empresas canadienses en asociación por ejemplo puede ser los dos lados se apoyan etcétera pero nosotros podemos presentarles a las organizaciones canadienses más adecuadas para justamente encontrar los productos los servicios o tecnologías que están procurando que están buscando por ejemplo tenemos informaciones sobre sectores subsectores canadienses y que podrían complementar sus fuerzas a final de cuenta o sus intereses y podemos apoyar en buscar etcétera número dos invertir en Canadá entonces ustedes podrían querer establecer o expandir su negocio en Canadá para beneficiarse de una economía estable con costos comerciales competitivos un entorno seguro inclusivo y una mano de obra calificada son algunos de los de las ventajas que ofrecemos en Canadá entonces podría inscribirse en una estrategia que su empresa tiene para expandir vamos a decir los negocios en ese caso podríamos también proporcionar información de inteligencia estratégica necesaria para definir y desarrollar su proyecto de inversión en Canadá y se puede encontrar más información sobre el contexto de negocios en diferentes provincias territorios etcétera a partir de este web que se llama invest canada punto sea innovar con Canadá es también este podrían ustedes querer innovar con Canadá entonces somos un país líder mundial en ciencia y tecnología con fuertes capacidades en una amplia gama de sectores entonces nosotros podemos ponerlos en contacto con los socios adecuados en investigación y desarrollo adecuados en Canadá y fomentar así las alianzas entre empresas canadienses y peruanas para que se complementen y pueden comercializar eventualmente sus descubrimientos estudiar número cuatro estudiar en Canadá entonces Canadá cuenta con algunas de las mejores instalaciones de investigación y desarrollo y instituciones también académicas del mundo entonces también de nuevo podríamos ponerles en contacto con las escuelas adecuadas tendrán acceso a becas y posibles socios de investigación y desarrollo y también tal vez dependiendo de su interés proveedores de servicios de educación y formación que usted podría estar buscando ofrecer una formación una capacitación para sus empleados o buscar una manera de algo que no existe necesariamente en Perú y buscarlo con instituciones académicas canadienses entonces todo eso a través de todo lo que mencioné podemos incrementar bien la colaboración entre Canadá y Perú ahora quería solo presentar y voy a pasar rápido pero son herramientas que existen también y seguramente están dentro también del documento que Franklin nos presentó del sistema nuevo que la plataforma que se va a poder acceder con más informaciones concretas sobre Canadá en particular y súper bien hecho by the way entonces eso es interesante herramienta de búsqueda de tarifa obviamente como estamos hablando estamos probablemente a cero con la mayor parte de los productos pero es interesante verificar si ustedes quieren tener una cierta seguridad pueden verificar dentro de ese tariff finder que existe en nuestra web y donde se puede buscar para otros países también vamos a decir Canadá obviamente con Perú pero se puede hacer con muchos de los diferentes acuerdos que existen entre Canadá y otros países la segunda herramienta de búsqueda de empresas canadienses en lo que refería en mi diapositiva anterior sobre justamente la identificación de una empresa socia que se podría buscar o identificar que tendría tal vez un producto una tecnología un servicio que ustedes están buscando para complementar o para vender o para trabajar en Perú etcétera entonces eso es una herramienta interesante y la tercera es una base de datos de importadores canadienses que yo pienso interesante en el caso de ustedes que justamente están exportando al exterior de Perú y que podrían justamente identificar un socio en Canadá para comprar sus productos entonces esas tres herramientas están disponibles para ustedes la próxima diapositiva es una otra fuente que yo diría de apoyo para exportadores que se llama TFO Canada Trade Facilitation Office Canada es una organización que justamente ofrece servicios para países en desarrollo que quieren apoyar y que quieren exportar no fuera especialmente en Canadá entonces hay mucha mucha información el sitio web está disponible en español entonces eso también facilita bastante y hay una sección justamente dedicada a los proveedores extranjeros como pueden ver en la en la diapositiva aquí y hay varios servicios exportando a Canadá se ve que hay una lista por ejemplo para tener acceso a estudios de mercado por dar un ejemplo un poco más concreto entonces eso también es interesante para ustedes que quieren exportar a Canadá y voy a terminar ahí con este nuestro email donde pueden comunicarse con nosotros si hay algunas preguntas un poco más específicas y nos seguir también en las redes sociales donde tenemos mucha información que se está vinculando y pasando para las personas que nos siguen entonces quería solo terminar con agradecimiento para el equipo de PROMPERU y MENCETUR y muchas gracias y estoy disponible también para algunas preguntas muchas gracias por la información gracias también a John y a Franklin los invito a prender las cámaras para al momento leer las consultas por parte de los usuarios que el día de hoy han manifestado su interés y apreciación de la información a partir de las consultas que nos han referido en el chat así que voy a ir leyéndolo quien crea conveniente lo puede responder sin problema voy a leer la primera consulta que dice José Cotos además del Paiche hay otros pescados que se pueden exportar del Perú a Canadá y tengan un mercado apreciable como había comentado en los ejemplos anteriores de los canales pueden ser también el tema de los lagostinos y más que todo por la oferta competitiva que nosotros tenemos como Perú sería la la pota y calamar voy a leer la consulta de Ivón Ivón nos comenta existe alguna página donde podemos encontrar clientes canadienses interesados sin comprar productos agrónomos como había comentado en esos perfiles que se han priorizado esos productos hay página web no de contactos de clientes canadienses per se sino de supermercados en los cuales pueden contactar y pueden agendar una reunión o si no en todo caso dependiendo de su oferta y los requerimientos que ustedes como exportador ya tienen el nivel de competitividad que uno debe tener como empresa como había sugerido antes una página web en inglés y digamos este y en español y más aún si es que te diriges al mercado bueno canadiense y a la y a la región o de Montreal inclusive también debes tenerlo en francés es digamos a través de las oficinas de comercios de comercio a las oficinas del exterior de la SOSEX el agregado comercial de Canadá para que puedan digamos agendar potenciales clientes pero también uno debe estar preparado con los tips o requerimientos que les había comentado anteriormente gracias Franklin nos comenta Félix en el caso del sector de bebidas alcohólicas en todos los estados hay entidades que controlan y regulan el ingreso o solo en algunos estados hay maneras de saber si eso se da en todos los estados ahí recomiendo visitar la este la la el portal web de TFO Canadá donde pueden ahí digamos ahí hay estudios y pueden ahí encontrar el tema de accesos y este y requerimientos que tienen digamos para cada región o también como habíamos comentado dentro de los puntos priorizados hay el tema del pisco y ahí pueden este obtener digamos los requerimientos obligatorios para poder ingresar digamos en forma general los temas de bebidas alcohólicas gracias Franklin por parte de Eduardo Daniel nos comenta qué ferias internacionales hay en Canadá y a dónde podemos acudir esa información para temas de ferias digamos este no los tengo los nombres en el momento pero lo que sí recomiendo es visitar la página o el portal Auma que es una página donde listan todas las ferias a nivel mundial sobre los temas de los por sector y por y por este país se llama Auma así búsquenme en Google Auma y ahí le va a salir esa herramienta para que puedan ustedes ver el detalle de cada feria es decir cuántas personas acudieron en la última presentación en el nivel tema de metros cuadrados y todo eso pero por el momento digamos todavía no están habilitadas las digamos las ferias en Canadá va a ser un proceso como había comentado digamos cuando se salga de esta pandemia para que puedan digamos ir viendo qué tipo de feria le conviene más gracias disculpa tal vez para agregar yo salí de la sala desafortunadamente pero quería agregar a la otra pregunta sobre dónde encontrar tal vez clientes yo pienso que la base de datos de importadores por ejemplo puede ser una fuente de información y hay algunas asociaciones importantes de compradores de agronegosos esas cosas que que también son bien conocidos que participan de hecho en las ferias alimentarias por ejemplo aquí en Perú que son importantes y que están aquí buscando siempre trabajar con más empresas peruanas ¿no? Muchas gracias Anud voy a dar lectura a la última consulta por parte de Kiyoshi Kiyoshi nos comenta si desea ofrecer servicios de desarrollo de software o web es posible hacerlo donde pueda encontrar mayor información o recomendaciones de los requisitos bueno en el tema de software si se digamos uno puede digamos ofrecer sus servicios siempre y cuando cumpla los requerimientos y para conocer esos tipos de requerimientos digamos primero recomiendo visitar la página del TFO donde puedan poder encontrar el tema de servicios y lo otro sería digamos a través de digamos de participar en ferias que son digamos una feria digamos de servicios acá en Perú que es importante es la Service Summit participar en ella y ahí puede encontrar digamos clientes potenciales no solo de Canadá sino también de otros países para que uno pueda saber y ver si es que está digamos competir con 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 diversos otros países y poder conocer también lo que demanda en tema de software un comprador internacional gracias gracias Franklin bueno esa es las preguntas que habían compartido los usuarios antes de dar cierre a la presentación del día de hoy quisiera darle pase a cada uno de ustedes para que puedan culminar con algunas palabras de agradecimiento de repente lo hacemos en el orden en el cual han expuesto adelante John por favor muchas gracias Daniel no bueno reiterar a todos los participantes nuestro agradecimiento por haberse conectado a esta sesión y también a Franklin por la por la presentación por haber aceptado la invitación y por haber realizado esta muy buena y muy útil presentación y a Promperú también nuevamente por la invitación muchas gracias y que tengan un excelente día por mi parte también agradecer a Promperú por la oportunidad que nos da para poder presentar toda la información que desde el ministerio también contamos y elaboramos y poder ser que sea útil para los empresarios exportadores o potenciales exportadores Mayen muchas gracias y también que tengan un buen día y de mi parte también un agradecimiento muy fuerte para todos ustedes de Promperú de Mincetur muchas gracias por la invitación y a todos ustedes que están en el proceso de desarrollar sus proyectos de exportaciones realmente será para nosotros un placer responder a las preguntas y ver cómo podemos apoyar entonces por favor no duden en con nosotros y estamos a disposición y muchas felicidades y cuídense mucho gracias 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 nuevamente a cada uno de ustedes John Franklin Anut por la disposición y por poner en vitrina toda la información y experiencia que ustedes tienen respecto al tema creo que los usuarios virtuales el día de hoy han apreciado muy bien toda esta información gracias nuevamente con todos y que tengan un buen día hasta luego un buen día